No hay aprobación al momento por parte del alcalde local respecto de la propuesta desde el Consejo de ampliar por tres meses más la tarifa diferencial por pronto pago del impuesto predial. No hemos pensado todavía en eso, sin embargo, habrá que ver hasta cuándo se extiende el paro. Si fuese hoy o mañana que se levante, yo no sería partidario de ninguna medida de esa naturaleza, aunque es una medida que le corresponde al Consejo Municipal. La desfinanciación de los proyectos a ejecutar a través de este recurso se verán afectados, asegura el mandatario. Esperemos que tengamos la prudencia necesaria también para no crear una falsa expectativa, porque también se puede crear expectativas y el municipio vive del impuesto. La propuesta fue aceptada por unanimidad en el Consejo la semana pasada, pero no tiene el carácter para su ejecutoria a la fecha.